Sean, estoy aquí. Genial. Tu señal es inestable. ¿Estás ya dentro? Todavía no, pero tengo 30 metros de hielo encima. De acuerdo. Puede que perdamos contacto cuando avances, así que recuerda lo que hablamos. Consulta los medidores a menudo, sobre todo los de radiación, y no te desprendas del cetro. Vale. Quedo a la espera. Quedo a la espera. Estoy dentro. Bien. Y recuerda, no apagues la falta. Falta con desatelerar. El campo cartelera tiene que seguir protegiendo a la Tierra. Está bien. El ascensor aún funciona. Vaya, 75.000 años. ¿Qué más le da a uno o dos milenios más? ¿Empieza a hacer más calor? Sí. Según los cálculos, todavía tiene que subir unos 16 grados más. ¿De dónde saca tantísima energía? Creemos que emplea energía tectónica. Los movimientos de la corteza terrestre, la rada que hay debajo. Una fuente inmensa. Deberíamos aprovechar esa energía. Deberíamos aprovechar esa energía. La tectónica, no los fragmentos. Cuando esto termine, propongo que montemos una startup. Podríamos hacernos por un espacio de trabajo, comprar un aburgo, solo los tres. Mierda. Te oigo entrecortado, Sean. ¿Puedes repetir, por favor? Te oigo entrecortada. Déjalo. Te llamo cuando esté arriba. Oye, ¿por qué no llamas cuando estés en la parte de arriba? No algo que se le parezca. Allá vamos. Ahí está. Estás haciendo horas extras. Esto tuvo que ceder cuando se fundió el hielo. Cuidado. Un estanque de agua procedente del deshielo. Cuidado. No, no, no. No mires abajo, no mires abajo. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué querría nadie acabar sus días aquí? A no ser que creyese que era el comienzo. Basim, después de mil años, no tienes demasiado buen aspecto. Es como el ánimos. Es como el ánimos. Ya estoy en el Varhalla de Eivor o una simulación de ese sitio. ¿Qué tengo que encontrar? ¿Lo reconoceré cuando lo vea? Tengo una sensación rara. ¿Qué es esto? ¿Lo estáis haciendo vosotras? ¿Estáis forzando esta máquina? Por eso, aquí tenemos... No, 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 no. ¿Quién es ese amo? ¿Está aquí? Me halagan. Solo soy un invitado en su mundo. Ese tapiz tejido con deseos y esperanzas. Basim, tú enviaste el mensaje. Nos llevaste a la tumba de Eivor. Sí, un mensaje de esperanza, ¿verdad? ¿Pero cómo? Llevas un milenio aquí atrapado. Eivor te encerró aquí. En efecto. Pero no siempre estoy solo en este lugar. Hay alguien que me ayuda a realizar los cálculos. Cuando creímos haber localizado la tumba de Eivor, te contacté. A través del entramado digital que enmaraña la Tierra como un arácnido. En mis tiempos, todo el mundo estaba conectado así. Un superorganismo tecnológico. El cetro que llevas, los templos que has visitado, todo ello habla a gritos. ¿Puedo enseñarte algo? Supongo que aquí puedes hacer lo que te dé la gana. No tanto como creerías. Estoy atado a mi cuerpo de una manera harto incómoda. Pero puedes ralentizar esta máquina. Sabes cómo funciona. Sí. Lo haremos juntos. Pues hay otra catástrofe en Ciernes. Este nodo temporal se autorregula de una forma preocupante. Sí. Adelante. No inspiras nada de confianza. Tenía que decírtelo. No tienes obligación de seguirme. Pero es todo cuanto puedo ofrecer. ¡A la mierda! Silencio. Urt, Verdun, Skull, apaciguaos. Hoy al fin podéis descansar. En paz. Al fin estaremos. ¿Ya está? ¿Ya está hecho? ¡Basim! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Parar. Borrar todo. Ejecutar de nuevo. Leila. Hola. ¿Me conoces? Sí. Mediante los cálculos que leo aquí, en el gris. Hace ocho años, la probabilidad de tu llegada era de 15.055.3276 a 1. A medida que pasaron los años, la probabilidad mejoraba. Ayer era casi de 1. Es un placer poder conocerte al fin. ¿Quién eres? ¿Y qué es todo esto? Soy el lector de los cálculos. De todos los futuros posibles para ti y para el mundo exterior. He pasado gran parte de mi nueva vida leyéndolos, buscando la forma de terminar lo que comenzamos hace tanto tiempo. Comienza aquí. Comienza aquí. Tengo que dejarte con algo. ¿En este nodo? ¿Ahora mismo, cuando ralentizo esta máquina? Sí. Comienzo todos los cálculos desde este momento. Es la única certeza que tengo. ¿No es algo limitado? ¿A qué te refieres? ¿Y si retrocedes un poco? A 2012, cuando Desmond salvó el mundo. Desmond. ¿Y si no hubiese salvado el mundo? Imagina que hubiese dejado el mundo arder. Mira en esas líneas temporales. Prueba a leerlas. Ya veo. Una idea interesante. Fascinante. Billones de billones de líneas temporales que explorar. Exacto. Son las líneas temporales que nunca fueron, pero que pudieron haber sido. Si Desmond hubiese permitido la destrucción del mundo, puede que los supervivientes hubieran aprendido algo del desastre. Y puede que en una de esas líneas temporales hubiesen encontrado la forma de evitar que volviera a suceder. Es brillante. ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Si pasas demasiado tiempo ciñéndote a lo que es posible, puede que no des una oportunidad a pensar en lo improbable. Gracias por tu perspicacia, Leila. Solo es el principio. Tenemos un montón de datos que examinar. ¿Te vas a quedar? Sí, hasta que encontremos algo útil. No quiero que esto vuelva a suceder jamás. Puede que no te quede mucho tiempo, Leila. La máquina ya no está revolucionada, pero la radiación durará décadas. Si no me fallan los cálculos, quedan 73 segundos para que la radiación sea letal. Eso no me preocupa. Tengo el cetro del Edén. Cura y protege. No. No lo tienes. ¿Qué? ¿Cómo? Pues claro. Pues claro. Joder. Bueno. Pues daremos con la solución juntos. Tarde lo que tarde en llegar. Y si eso significa que no saldré de aquí. Así sea. Se lo debo a toda la gente a la que he herido. Y a la que amo. Sí. Conozco la sensación. Empieza. Leer miles de millones de líneas temporales costará un rato. Cierto. Pero parecerá un instante. Es lo que más me gusta de este sitio. Es lo que más me gusta de este sitio. No. Vale. No. 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 ¿Tú estás conmigo? Lo estoy. Ha salido a pedir de boca. ¿Está él furioso? No, mi amor. Solo nosotros. ¿Y Leila? La heredera del recuerdo ha cumplido su misión. Muy bien. El nuevo mundo espera. La heredera del recuerdo. Sean, Bex, yo he tenido elección y he elegido quedarme. Os preguntaréis dónde estoy. Os preguntaréis si soy siquiera. No sé qué responder a eso, pero no tengo miedo. Y no estoy sola. Tenemos un trabajo que puede llevarnos días, años. Es imposible de saber, pero lo vamos a terminar. Lo que quiero decir es que no vengáis a por mí. Es demasiado peligroso. Y demasiado tarde. Cuidaos mucho. Y cuidad del mundo mientras todavía lo tengamos. Y cuidad mucho. ¿Veis? Está bien. Por decirlo de algún modo. ¿Una forma de hablar? ¡Joder! Hay que encontrarla. Ya la habéis oído. No quiere que la rescaten. Y una mierda. Ya no queda nada que salvar. No después de todo este tiempo. Por tu culpa. Tú la dejaste ahí. Todo esto es mucho para asimilar, lo sé. Yo estoy exactamente igual. No, 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 no te equivoques. Lo tuyo es algo muy distinto. Ahora somos asesinos, no ocultos. Del árabe, Hashishijin. Ah, ¿y aún tenemos mentores? ¿Conservamos esa costumbre? Sí. ¿Nombre? William Miles. William Miles. Me gustaría ver a William Miles. ¿Podéis traérmelo? Podemos llamarlo a través de una línea encriptada, ahora mismo. Sin tecnología. Cara a cara. Mente a mente. Es hora de enfrentarnos a esos... Templarios, como los llamáis vosotros. No me iré a ninguna parte. Vuestro ánimos está en buenas manos. ¿Cuánto sabes? Cielo. Nosotros... Nos inventamos estos trastos mucho antes que vosotros. Me las apañaré. Vale. Es un buen lugar para morir, Eivor. No todos pueden escoger. Me venciste. No sé cómo, pero lo hiciste. Y aún así, yo soy el que sigue en pie. Y ahora, puedo quitarte cuanto quiera. Tus recuerdos, tus aptitudes, tus secretos. Todo ello me pertenece. Y cuando estén en mi poder, les daré un buen uso. Encontraré a mis hijos. Volveré a reunir a mi familia. Un lugar tranquilo donde morir. Casi te envidio. Hola, mi hijita. Un lugar. ¡Mágico! Disfrute de su estancia Por favor, acuérdese de sacar la basura Y riegue las plantas una vez al día ¡Pobre plantita! Hace poco yo estaba igual que tú Aguanta, amor Todo un mundo se abre ante nosotros En cuanto me oriente No habrá nada que no podamos lograr Sería mucho pedir que este artilugio Tuviera una interfaz de pensamiento ¿De veras tengo que usar las manos y la voz? ¡Gracias! 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 Os preguntaréis dónde estoy ¡Gracias! ¡Gracias!